Bueno, buenos días. Es un placer compartir esta mañana con ustedes. Un día hermoso, acercándose de la parte otoñal, pero la verdad que no de la revista más linda que esta. Este paisaje tan hermoso que tenemos que en nuestra Laguna de Gómez. Un espejo de agua privilegiado que nos permite potenciar a la ciudad como una ciudad de turismo. En esta oportunidad queremos compartirles con ustedes una nueva edición de la Fiesta del Pejerrey. Y bien digo fiesta, porque el concepto fiesta es el concepto que queremos dejar bien marcado. Queremos que esto sea una fiesta, una fiesta de junio, una fiesta de la región, una fiesta de la provincia, una fiesta del país. Somos una de las ciudades que cuenta con este recurso tan precioso que es el Pejerrey. Queremos remarcar el concepto fiesta, que esto sea, por supuesto, una fiesta del Pejerrey, y ahora hay una fiesta de los pescadores que tanto disfrutan de todo ese proceso que tienen. Es casi un proceso religioso. Yo conozco un par de amigos, son muy fanáticos de la pesca, y veo cómo se preparan, cómo hacen cada detalle, esta olla para tal cosa. Bueno, la verdad que tiene todo un proceso muy interesante. Y la pasión con que los pescadores vienen a disfrutar de esta gran fiesta. Pero queremos que se potencie nuestra región, nuestra ciudad, como, bueno, con este privilegio que tenemos de este recurso natural, y que esta fiesta no solamente sea una fiesta deportiva, sino también turística. Este evento ha sido acompañado por la provincia de Buenos Aires, contamos con la presencia de la diputada Ruchini, que lo ha declarado de interés provincial, y también acompaña la Secretaría de Turismo, y también de Nación, tenemos el acompañamiento de Cultura. Y esto también es muy importante para nosotros, porque queremos que esta fiesta esté dentro del calendario nacional a nivel país. Y lo que pretendemos también de esta fiesta es que es una fiesta familiar, una fiesta además de los pescadores. Por eso este año hemos incorporado un pequeño concurso para que los más chiquitos puedan también, bueno, estar pescando y disfrutar también de esta fiesta. Y hay eventos musicales de primer nivel que va a ser un placer compartir y que, bueno, que todos los vecinos de la región puedan estar presentes. Así que, simplemente decirles la importancia que tiene para nosotros como gobierno, como Estado, de seguir incentivando y apostando a esta fiesta. Queremos que sea nuestra fiesta de la ciudad de Junín, del partido de Junín, esta fiesta del pescarrey, con toda la importancia que tiene. La verdad que el año pasado, cuando veíamos la cantidad de ganchas, los pescadores, bueno, el marco que se da, es un marco también, si bien es de competición, porque hay muchos, hay premios muy interesantes, bueno, pero es un clima muy lindo que queremos también mantener. Un clima familiar, un clima donde se pueda disfrutar. También de espacios, va a haber, le vamos a contar con espacios también para la cocina, espacios de artesanos, artistas de primer nivel, como decía Musical, que después Luis Bordenato va a estar dando más detalle. Pero bueno, queremos hacer el lanzamiento de esta fiesta del pescarrey, de esta fiesta provincial, de esta fiesta nacional, y queremos que todos acompañen. Y destacar una vez más el trabajo en conjunto que hacemos con las instituciones. Esto no lo trabajamos en forma individual como Estado, sino que una vez más nos acompaña la Sociedad de Fomento del Parque Natural. Y bueno, hay muchas instituciones que se han formado parte de esta fiesta, y por supuesto también lo importante, el acompañamiento también de empresas, que permiten también poder dar premios importantes a los ganadores. Así que, nada más, y esperamos que el clima acompañe. Estamos día a día viendo el agua, es una preocupación, pero esperamos que el clima acompañe para que esto sea realmente una verdadera fiesta, y estemos en el calendario nacional como una de las más importantes a nivel país. Muchas gracias. Bueno, en nombre de la Sociedad de Fomento, de la Comisión de Sociedad de Fomento, quiero agradecer al Intendente Municipal y al Gobierno de Junín por la confianza que nos dispensaron para poder organizar nuevamente este evento. La Comisión de Fomento organiza esta fiesta, y es la encargada de la inscripción, la recaudación y pago de todos los premios que se van a entregar. Y todo lo recaudado va a quedar dentro del parque como quedó en la otra oportunidad, el año pasado. Buena noticia. Así que, muy contento porque se prestó el día y lo vamos a festejar. El Gobierno de Junín apuesta con todas sus áreas. Acá está la Inspección General, que es una de las áreas vitales para que esto sea un verdadero éxito. Es quien controla, quien fiscaliza, quien garantiza que la competencia sea un éxito, pero además trabaja la Agencia Municipal de Seguridad Vial, trabaja seguridad, trabaja talleres, servicios públicos, trabaja obras públicas, la gente de viales, la gente de salud. O sea, todo el Gobierno de Junín está involucrado y dedicado a esta fiesta. Realmente hay una apuesta muy grande de este Gobierno a que sea una verdadera fiesta. Y este año buscamos darle una vuelta de tuerca en el sentido de que invitar a la gente a que venga a participar los dos días, que no tengan solamente el motivo de venir a la competencia, que es por demás de atractiva, hay más de 220.000 pesos en premios, 100.000 pesos en premios a la pieza mayor, sino que además hay otro tipo de actividades. Como dijo el Intendente, hay un torneo que busca concientizar y generar el hábito de la pesca en los más pequeños. Es un torneo de costa infantil, donde los niños deben estar acompañados por los adultos. Por supuesto que el premio no está relacionado con dinero, sino con juegos, con juguetes. Además los vamos a invitar, por supuesto, con chocolate. La gente del grupo de artillería los va a acompañar durante la mañana para darles un chocolate caliente. A la tarde, el mismo sábado, vamos a hacer un torneo de pesca en Kayak, también sin premio económico, pero la idea es incentivar esta actividad del Kayak, que está teniendo mucho éxito en Junín. Y a través del Ministerio de Cultura, hemos logrado traer a dos artistas realmente muy interesantes. Va a estar Rosana Carabajal y va a estar Facundo Sarabia. Pero además va a haber una artística con nuestros artistas, con juninenses, que seguramente van a garantizar que sea un evento muy atractivo. Va a haber un paseo de artesanos, va a haber carros gastronómicos. Estamos terminando de cerrar para que vengan cocineros argentinos. La idea es instaurar esto de lograr que... Hay que lograr ese proceso, pero buscamos que el Pejerrey de alguna manera pueda llegar a estar en los restaurantes de nuestra ciudad como un atractivo turístico más. Entendemos el valor agregado que tiene el Pejerrey, es una marca, y nosotros como Junín, el Pejerrey de Junín, es algo que nos distingue a nivel nacional. Somos muy famosos por eso y tenemos que aprovecharlo como una marca turística. Desde hace muchos años la Estación de Cría ha trabajado en pos de sembrar y lograr lo que hoy tenemos, que son lagunas con una especie en número, en cantidad, realmente muy interesante. La idea es que esto sea una fiesta. Aprovechamos que es el fin de semana largo, del primero de mayo. Esto va a ser el sábado 29 y domingo 30 de abril. Y la intención es que la gente, el pescador, pueda venir con la familia. Lo más importante es que todas las familias que vengan tengan cosas para hacer. Va a haber espectáculos para chicos, va a haber payasos, va a haber actividades, va a haber muchas cosas para hacer. La idea es que la pasen bien y que nosotros como juninenses nos sentamos orgullosos de esta fiesta que organizamos para todos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Simplemente dejar un último mensaje. La verdad que celebro el trabajo que se viene realizando desde el momento de la cría del Pejerrey, que la verdad que se viene trabajando muy bien desde hace muchísimo tiempo, hasta el llegar a la fiesta, a esta gran fiesta, que va a servir para que mucha gente de la provincia, mucha gente de la nación se acerque, se acerque, conozca nuestra laguna. La verdad es que, bueno, saben que tengo una parte de mi corazoncito aquí, lamentablemente por temas laborales. Uno ya no puede vivir aquí, pero amo esta laguna. Es un recurso invalorable que tenemos en toda la provincia de Buenos Aires. Es uno de los lugares más hermosos que se pueden visitar. Así que esperamos que se acerque muchísima gente y remarcar que el trabajo en conjunto que se viene realizando también es visto por la provincia y por eso ha decidido la provincia y la nación acompañar esta fiesta. Y por eso desde la legislatura he presentado un proyecto no solo para que la legislatura lo declare de interés, sino que también la provincia de Buenos Aires declare esta fiesta de interés y que cada vez podamos crecer más y convocar a muchos más vecinos de la provincia de Buenos Aires y del país a que se acerquen. Así que bueno, preparándonos para disfrutar esta gran fiesta y para recibir a todas las personas que van a venir. Muchas gracias. Por último, quisiera agradecer a la Sociedad del Fomento, más allá de que es parte de la columna vertebral de la organización, sino que hoy nos han acompañado. Primero agradecer a todas las instituciones y personas que han venido. Y Roberto, si querés anunciarlo, nos van a ofrecer una degustación de pejarreyes, así que les pido que se queden, que no se vayan, como para que podamos disfrutar. Aclaro que fueron pejarreyes, pejadas por los mismos miembros de la Sociedad del Fomento. Así que muy agradecido.